... Bienvenidos al avance informativo de Canal San Roque Televisión. Continuamos informándoles primero a través de este resumen. El avance informativo correspondiente a este martes 19 de julio. Visita a los trabajos de asfaltados en la zona de Cuatro Vientos en San Roque Ciudad. Ruiz Boix recibe a Triana Jiménez, la sanroqueña de 10 años... ...que ha llegado a la final de La Voz Kids. El ayuntamiento pone en marcha una escuela de verano... ...para los mayores de los talleres de memoria. La tribu sigue ofreciendo ocio a los adolescentes... ...esta semana acompañándoles al cine. Cine de verano arranca en Puerto Soto Grande... ...con una nutrida afluencia de público familiar. Sober y Seguridad Social, cabezas de cartel... ...para los festivales gratuitos del verano en la Plaza de Toros. Más de un centenar de niños y niñas disfrutaron la semana pasada... ...con Encuentra a Marco Topo. El estado de las playas en tiempo real sigue vigente en la web... ...y en la app de multimedia. Esta semana, el mejor freestyle nacional... ...con las batallas de gallos 2022. Guille regresa al Club Deportivo San Roque. Grandes logros de los hermanos Corral Ramos... ...en la segunda prueba de la Copa de Andalucía de BMX. Era el avance, gracias a los titulares del informativo de hoy... ...que llegará un poquito más tarde aquí... ...a través de Canal San Roque TV... ...y de nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!